Buenos días, este es nuestro canal Carne Argentina y hoy tenemos la visita aquí, recién hacía un ratito Maxi se estaba comiendo todo el queso en la picadita. Tenemos la visita de Santi y de Mónica que vinieron de San Genaro, hicieron 500 y pico de kilómetros y es la primera vez que nos visita gente del canal de Carnes Argentina. Moni, ¿cómo estás? Un gustazo, Santi querido, Dios los bendiga mucho, en un ratito vamos a estar subiendo este video y el negro Fer que está allá, vamos a saludar también a Paulita y a Edu, Paulita está cobrando como siempre. Bien, este video lo vamos a subir en un ratito con la visita y vamos a ir también a conocer la carnicería de papá. La verdad que estoy re chocho, re contento. ¡Gracias!